La Reserva de los Atlantas Silver Bass ha tenido una gran campaña en la temporada 2015 y Fanático Sports entrevistó a su técnico Alejandro Pompo, que hace un balance del equipo. Auro Gs, paga tu carro en 90 días y goza de cero intereses. Michael Carroll, atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. Terminamos el 2015 con la Reserva de Atlanta Silver Bass, mejorando la campaña que se había hecho el año pasado. Terminamos un punto por encima de los que habíamos conseguido el año pasado, siempre tratando de atrás con el rival que tenemos en nuestra conferencia, que es Chatanuga. Pero llegamos a jugar la final de la conferencia, no nos fue muy bien, esperábamos un mejor resultado. Pero es parte del fútbol, es parte del aprendizaje y es parte de también tener en nuestra conferencia a uno de los equipos más fuertes de esta liga, de la MPSL. Para las personas que no lo saben, es una liga que está formada cerca de 70 equipos. Y Chatanuga en los últimos cuatro años jugó, estuvo en el Final Four. Y los dos últimos años jugó la final. Entonces estamos hablando de un equipo que es de los mejores que hay en esta liga. y nos enfrentamos tres veces, perdimos la primera 1-0, la segunda vez le ganamos 2-1 y perdimos 3-0 en la final de la conferencia. El balance, en realidad, lo que respecta a la Reserva, es como yo siempre lo he dicho, el objetivo principal de la Reserva es identificar jugadores para promoverlo, sea Silverback o fuera de Silverback. Y una vez más, este año, hemos movido tres jugadores de la Reserva. Abdul volvió a jugar en el primer equipo, ahora está jugando en el equipo profesional de vuelta. Alan Rovira, es un muchacho salvadoreño que lo trajimos de la Universidad de Cincinnati. 22 años, había jugado en la selección de El Salvador. Tuvimos la suerte de poderlo ayudar por intermedio de Ricardo, de que fuera al Club Juventud de El Salvador y está jugando profesional en El Salvador. Dylan Casco, es un muchacho inglés que estuvo el año pasado conmigo y este año volvió. Él viene solo para jugar en la Reserva de Inglaterra. Y también tuvimos la suerte de que se fuera a jugar a un equipo de la tercera división de Inglaterra. Y jugadores que no que se han formado en la Reserva, pero que en la Reserva les sirvió como trampolín o presentación para lo que consiguieron ahora. Entonces, siempre que se da ese tipo de situaciones en un equipo de Reserva y que lo hemos hecho durante años consecutivamente, no es que este es el año que movimos tres jugadores. Todos los años se van tres, cuatro jugadores a jugar al profesionalismo de la Reserva. El criterio personal, el objetivo está cumplido. Si quieres saber cómo unirte a este equipo, que tiene un gran potencial, el técnico te lo cuenta. La manera más fácil para seguir a la Reserva de Silverback es por Facebook o Twitter y también siguiendo la página en internet de Atlanta Silverback. Hay un link donde está el equipo profesional que dice Reserva y el equipo de mujeres. Y ahí en el equipo Reserva se van a publicar toda la información que va a haber a futuro. Ahí nosotros vamos a, con anterioridad, vamos a postear los días que van a hacer los tryouts. Toda la información va a estar siempre en la página de Silverback. Reto, viste a los mejores equipos. Reto, para futbolistas con garra. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo tres días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Progressive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progressive Recycling te cambia dinero por metales.